Por favor, escuchen con atención las siguientes instrucciones. El dispositivo tiene dos partes, la alarma y el sensor de humedad. Coloque el sensor de humedad debajo de las caderas de su hijo. Cubra el sensor con la sábana. Coloque la alarma en una silla cerca de la cama. Conecte el enchufe a la alarma. Introduzca el enchufe hasta el fondo. Pulse el botón de activación. Es el botón más grande, hasta que escuche un sonido. Al oír el sonido, significará que la alarma está lista. Su hijo debe dormir con un pijama fino de cintura para abajo. Cuando la primera gota de orina toca el sensor, la alarma se activa. Su hijo tiene que sacar el enchufe para parar la alarma y acudir de inmediato al baño para oninar. Todos los preparativos relativos a la alarma se tienen que hacer en conjunto con los padres. Cuando la alarma suena, los padres deben ir inmediatamente al cuarto del niño, comprobar que se despertó, que quitó la alarma y que fue al cuarto de baño. Si su hijo no se despierta al sonar la alarma, debe de ir de inmediato a la habitación, despertar a su hijo, quitar el enchufe de la alarma y llevarle al baño a orinar. Incluso si su hijo le dice que ya ha terminado, es importante que las últimas dos gotas de orina sean vaciadas en el baño. Ahora, retire la sábana mojada y limpie el sensor con un paño seco. Ponga una sábana seca y cubra de nuevo el sensor. Después, introduzca el enchufe en la alarma y pulse el botón de activación hasta que escuche un sonido. En el caso de que vuelva a pasar en la misma noche, repita el mismo procedimiento. Las alarmas tienen las opciones para cambiar el volumen, el tipo de sonido y el nivel de sensibilidad en los casos de falsas alarmas debido a sudor o humedad. Consulte los vídeos de preguntas frecuentes para obtener instrucciones según sea necesario. Es esencial que el sensor se mantenga limpio. Cada día, después de una noche en que se haya mojado, enjuague el sensor bajo agua corriente y jabón. Asegúrese de que no corre el agua cerca del enchufe. La nube y jabón. La nube yabón. Gracias.